Música 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 Por aquí que tal? Música Si, un poquito tomadito pero tranquilo Si Y usted porque chupa? Chupa porque no mama Pues si porque si mamara chicha no tomara guaro Pues si, pero así como ya esta grande ya no mama sino que ahora chupa Pai Pai Y usted casado amor? No Yo si gracias a Dios Vaya a acostarse hijo que es tarde Ya le mordieron la mano a alguna babosa Que tal? En paraíso de Osona Tenia años de no venir de ella Pero venia aqui mire para ella Voy a ir a dar una mi salidita otra vez Cuando uno viene a visitar una vez Hay una cosa Viene a visitar otra vez Hay otra cosa Entonces ella es que encuentre diferentes gente Entonces ella es que hay que ver Así que vamos a ver Vamos a dar una vuelta por aquí Música 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 Aquí estamos Frente al parque Principal Me ha encantado la iglesia Ella que nunca la había vista así Mire que bonita Ella que Alúmbramela ya hijo por favor Mira que linda El color que tiene Es un estilo como colonial Y eso Los vidrios ven así Porque son mitrales Ella que de adentro Se ven de ver bien bonita Y es con el sol cuando pega para adentro Miren es lástima que no estoy viendo porque... Buenas Buenas A que horas abren aquí herman A donde? La iglesia La iglesia hija A las 5 Y usted a que horas abren? A toda hora A toda hora A toda hora Como que dice usted 24 7 mamá 24 7 Está bueno ahí Mirico ¿Vas a ir a esta iglesia? Es la parroquia Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Pero aquí se llama paraíso de Osorio Si paraíso de Osorio Pero dice ella que Y porque Ah O sea que no es de santo De alguna santa No Es la Santa Cruz Nada más Mire y aquí es paraíso de Osorio Me imagino que solo es el pedacito así O hay cantoncitos Hay cantones Y caserías O sea que es más grande Si es grande Pero y esto es del departamento de Cucatlán No de La Paz De La Paz Si Y depende de la... No la alcaldía si aquí hay va Si la alcaldía O sea que no depende de ningún otro lugar No Ay yo creí Déjalo estar en este pedacito Y aquí se puede viajar Se puede bajar a la Gaurilopango No Porque está de aquel lado va Si está de aquel lado Tiene que salir Y mire Y de aquel lado lo que hay es un valle Como que se baja va Como un... Como que fuera un... Este un... Como barranco veo yo Si O sea que esto queda como embarrancado digo yo va Ay gracias a Dios que no estoy aquí hijo Porque ya me hubieran deparrancado de por atrás Pierde el gran barranco Vaya pues mi hijo Cuídate Vaya Dios mamita Miren ella que vivía en Santa Cruz Ella que aquí es donde vienen los fieles Aquí hay de todo mamita Ella que aquí miren Aquí está la concha acústica Es que es donde vienen hoy Ya empezaron con... Ay no miren Que esto de las... De las elecciones me tiene nerviosa Mi mamita miren Aquí le están haciendo los... Como se llama el... Miren como para la gente que no sabe Como hacen este el procedimiento de yuca frita va Pero como se llaman eso específicamente Se llaman enredos Enredos de yuca Tomale allí hijo para que la gente vea Miren ella que la señora Primero mete el... 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 El colador Le va dando forma miren O sea que no crea que ahora lo va echando Y ya agarra la forma de pan Ella es la que le... La que le va dando vueltas Para que pueda hacer Y queda bien postadita Si es que es lo que me gusta a mi Esta a mi me gusta comer Y le echa petezca o no No, solo curtido Ah bueno Pero es ella que se le echa curtido Y salsa le puede echar también Si usted quiere ¿Y cuánto vale el pedazón ese grande? Vale un dólar Vaya miren Si es que por un dólar Y la yuca es buena hija La yuca es buena Igual que la papa Que es ella que le da huertalesa a una A ver Si Vaya pues Dios 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 Buena ¿Qué tal amor? ¿Qué ando haciendo? Está aquí trabajando pues Está bueno No lo voy a meter en la boca ¿Y en qué trabaja? ¿Está aquí está usted? Manejando Adivíralo ¿Es haciendo viajes? Hace viajes Y para San Salvador no va a ir hoy más tarde ¿Cómo no? ¿Ahí lo vamos a llevarlo? Si porque si es que es el dinero Ah ahí lo vamos a llevar Ahí lo voy a pagar con la corpomática O sea que me chupo la pata Porque lo único que da Que vale Ay aquí están los hombres Ay no me voy a meter Aquí están las famosas papas fritas Que en todas partes Buenas hija Hola buenas Mire que hoy hay fiestas aquí no No Lo de las elecciones Lo de las elecciones Pero usted el puesto de las papas Siempre lo tiene Si siempre estamos Mire que se le vende papas Le vende cajón De lo mismo que vende la señora Enredo de papas Sí enredo Tostado de plátano Sí ¿Puedo probarle una tostadita? Sí Quiero ver Ah pero es ella que está envuelta mamá Él ya le va a destapar el volado ¿Cuál me va a destapar? Sí Ya le va a destapar el volado Me dice la señora Le va a destapar el volado Con tal que no me destapen Lo que no hace Una le voy a agarrar Porque dirá que ello para Mmmmm Que con la última Es que yo por el corazón No puedo comer mucho ¿Qué? Ah, que tiene como de las arterias Que como tengo Como tengo tapadas las arterias Me dice el doctor Que no tome como mucha grasa Solo de vez en cuando va Entonces Pero que ya Y yo fuera Yo me voy a matar Todas esas papas ¿Mis? Igual que la pizza de vez en cuando. Gracias, papi. Adiós, amor, papi. Mira, aquí están los señores. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Y ustedes en qué se desempeñan? Ajá. Trabajamos. ¿Adivina? Con la cuma. ¿Con la cuma? Pues sí. ¿Y que todavía le funciona la cuma? Otra vez. Si eso es con la mano, ¿ves? Que dependiendo de cómo use la mano. ¿Y usted siempre se ha dedicado con la cuma? Pues sí. ¿Y cuántos años tiene que usar la cuma? Ay. Ay. Qué imbécil el hombre. Como que no tenía para pasar allí. ¿Qué le pito? No, yo quisiera, hijo. Pero no tengo, no tengo. Mire, y usted siempre ha trabajado con la cuma. O sea que el señor lo que hace es que el corta árboles. Es como agricultor. Agricultor de la fauna, lo dijo, Miguel. Pero también hacen, ¿cómo se llama? Él puede arreglar jardines con la cuma. Sí. Y o sea que usted es matamilpa. Sí, matamilpa. Corta mazorca. La milpa se dobló. ¿Ya se dobló? Ya. Está doblada. Mire, le iba a preguntar, porque mire, ¿qué hay gente? Yo no, yo. Pues si una no sabe, una cuenta lo que oye. Ah. Cuando el elote ya está verde, ya está la milpa bien verdecita, lo doblan para que se tueste, ¿vea? Sí, sí. Para que ya no le pase más sábila, digamos, y entonces se hace maíz. Maíz. Ya no se hace elote. Ya no. No. Y entonces se ocupan para molerla y para hacerle la masa. Y para que no se pudra también el grano. ¿Para que no se pudra? El grano. Porque le entra, pues la punta de la mazorca le entra el agua, si está así va. Pero ya al doblarla, la punta queda para abajo. Ah. Ah, pues ya sabe lo que va a hacer con su marido. ¿Para que no se le pudra la elota, hija? Tuérzalo para que... Hay que torcérselo. Milpa doblada. Milpa doblada. Milpa doblada. Milpa doblada. ¿No quiere que ensayemos aquí, hijo? Yo sé la doble y sé la de grano. Vaya, muchas gracias, pues. Pues sí. Uy, el hombre lo que dijo. Mientras tanto se lo voy viendo. ¿Y qué dijo el animal? Ay, no, mire, hija, aquí, papá, para abajo. Allá tenemos al final. Ya ves, cuando uno viene hacia los pueblecitos, diga, aprende cosas nuevas. Y mire, los hongayanes, uno de Jalpa doña Jallán, pues le va a disculparse a usted de esa cultura de vidrio que le mientan, pues váyase a otro canal, hija, porque aquí se ve que somos hongayanes, pícaros. No, vulgar. Se ve que los otros hablamos de las cosas naturales como son. Mira allá, alúmbrame allá yo. Allá está el volcán de San Vicente. Es aquel que está allá. El de las dos chiches que le mientan. Entonces, aquella que aquí ya estamos llegando, aquí como es La Paz, pues ya se va para allá, uno para el oriente, y ya va para San Vicente. Aquí usted ve este pueblito, aquí, mire, para todo eso, para abajo. Y allá, imagino que debe ser como cacerillos o cantones del mismo, del de aquí, de la misma ciudad de Paiso. Aquí los chuchitos andan viendo, culito parado, mire, para ver quién les toque el culito. Ven, amor. Estos chuchos me caen, mire, mire. Ay, estos chuchos enanos, ¿cómo se llaman? Eh, chihuahua. Ay, mira, está cagando. Vamos a ver si es cierto que cuando uno les hace... Y por su ramaje, pues, ve, el gran escándalo. Ay, qué pasa, qué pasa, qué mala casa. No le digo, pero si estos chuchos son bien vayuncos. Chao. Ya, pa' ahí. Ah, por aquí los vamos a ir por acá. ¿Qué, el gran chucho? Ay, no, qué escándalo. Oye, aquí en este pueblito me van a invitar a comer una sopa de gallina, hija, que ya no me van a entrar por acá. Y le dije, la quiero a pechuga, mira. Ay, ojalá que le hayan puesto pipián, porque ella que me gusta con pipián, con papa, con zanahoria. Porque hay gente que la hace diferente. A mí me gusta, yo le hago, mire, yo le echo echote. Le echo pipián. Le echo whisky, zanahoria, papa, alcapate, que no le puede faltar, va, y la gallina. También hay gente que le echo otras cositas, va, pero como a cada sope es diferente, va. Igual a la sope de frijoles. Usted a la sope de frijoles le puede echar, ¿cómo se llama? A chufle, si quiere. Estepitos. Whisky. Ay, ¿cómo se llama? Al gallina y chicha, si no. Al gallina y chicha, yo le echo papa, zanahoria, las aceitunas. Y la tiruela, va. Pero yo no le echo whisky, ni le echo pipián. Porque a gente que le echo pipián, no me gusta. O le echan, ¿cómo se llama? Plátano. No me gusta echarle, ¿eh? Chorizo, dice, le echaba. Plátano le echo, pero a la sopa de olla, o sea, a la sopa de red, o a la sopa de mondongo, va. Hola, amor. ¿Qué tal, papi? ¿Va a querer, hijo? ¿Aquí ando gallina? ¿Qué vayunco el monólo? Porque la ven que no es vieja, niña. Ya cuando están viejos y dan las acecas, ya están buscando la una de ellas. ¿Y de aquel lado? Es el otro lado. Mira, ya está. Viene de allá de San Salvador para acá, de la entrada del pueblo. Esto es un cerrito aquí hay. Uy, qué bárbaro, viejo cerdo. ¿Por qué no vean que me puedo matar el cuche? Ay, no, y cómo a gente está la mañana de esas fotos. Cuche, usted y yo, ¿cómo las aguantan las? ¿Cómo se llama las? Las, las amotos. Ay, no, qué peligroso. Es que la gente anda con... ¿Voy? Báilelo, vay. Ay, no, me hagas música. Es música de mi tiempo, hija. Pero yo aquí no me hallo mucho. Vamos a ir a preguntar aquí, mamá. ¿Qué? ¿Qué? Peche, la pupusa. ¿Aquí la tengo? Pues sí, me va a preguntar las pupusas. Aquí las ando, hija. Mire, vamos a ver. Aquí la señora ya está sacando los puestos. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal, mamá? Mire, hija, y aquí, ¿cómo usted no va a dejar pupusa? Como no, ya vamos a echar. ¿Cuántas va a querer? Ay, no, ahorita no sé. Fíjate que lo que va a quedar para sosa del estómago. Ay, madre. Si a ella le dije el bicho, mire, es ella que no me hizo caso. Entonces, mire, todos los bichos que andan botando las matas de huerta, que les hacen hoyo y las botan. O matan gallinas. ¿Aquí es que va allá, mire? Ay, no, muy feo esa imagen. Como que es la gatija parada. Mire, hija, ¿y la señora te vende? De todo vende ella. Mire, ¿de aquí para abajo, para dónde va? Para la cancha. Mire, y aquí no, ¿puedo poner esto aquí, mamita? Sí, póngalo. Mire, y aquí no hay, ¿cómo se llama este? Por ejemplo, así como pozas o ríos no hay aquí, quiero visitar. Como no, pero es tan lejos. Ah, o sea, que aquí dentro del pueblo no hay cosas así turísticas que uno podría haber, digamos. No, dentro del pueblo no. Fíjate, lo que pasa es que en algunos pueblitos de aquí de El Salvador solo son donde vendrán durante el día, va. Si la gente quiere venir turista, puede vender, pero durante el día, porque solo pueden vender en la iglesia. Pero ya que van a ir a meterse a un matorral, tampoco la pueden travesear. Pero ya que en este lugar no hay río. Mire, pero aquí no hay donde quedarse a dormir si lo quisiera. No. No hay. ¿Hospedaje? Los montes. ¿Y hospedaje de peterechas no hay? No, no hay. No le creo. O sea, es que la gente es digna aquí. Sí. No, lo que pasa es que la... No, no, se ven dignas, pero no hay dignas. Travesean, mire, travesean, pero no en el hospedaje, sino que en la casa. Ay, no, hija, no paga ni quiere hospedaje. Bueno, muchas gracias, mamá, oye. Ay, no, allá viene un Serafim. Ya, hija, sí. Ahí viene un Serafim, ¿eh? ¿Qué tal, don Sebas? ¿Cómo está? Ayudando. ¿Ah? Caminando. Ah, anda caminando. Sí. ¿Y de dónde viene? Pues sí. Caminando. ¿Y de dónde viene? De allá atrás. ¿A dónde? Este viejo me salió. Hay un cúo, el que me dijo de los dientes, porque siempre hay gente astuta. Miren, está bueno. Me gusta. Miren, está bueno, miren, porque los viejitos son astutos y no se dejan de cualquiera. Está bueno, tiene gente, lejan. Allá se va para la cancha, miren. Pero ahí está la canchita. Vamos a ir de aquel lado. Espera, ahí. Aquí anda la jauría de perros. Ay, perdón. ¿Y para dónde va? Para adelante. Bien, imagina. Mire, ¿y cómo es más? ¿Usted no sabe si aquí hay algún hospedaje donde puede que dormir? A ver, ¿y qué quiere? ¿No conoces de aquí? ¿Ah? ¿No conoce? ¿Por qué no va a llevar a dormir con...? Aquí no hay. Llévenme a dormir con usted. ¿Por qué? ¿Y qué tiene, niño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué el tornillo, qué dijo? ¿Qué hija? ¿Qué chuchita? Ay, ganas, cándola. A una le tocan el chuchucuyo, no labra. Y los chuchis agarabarón. Quiero ver. No sé, ¿cuál es el problema, niña? Que nunca te ha tocado el chuchucuyo. Ay, caballón, cala. Pero bien limpia, ¿por qué no le huele? No le llene más. Mira, aquí está la... Además, está el frente del parque, regresamos aquí, está ahí. Ay, el chucho de los cuillos, sí. Ay. Es que aquí es como la policía, vamos a preguntar. Los cuillos. ¿Buenas? ¿Qué tal? Pase, pase, pase. No sé, yo no lo veo pasar. ¿A qué le pones seis años? Pero yo vi unos cuillos que estaban ahí. No pensé, no. Ay, yo creí que era. Ay, es que está como estamos en la campaña. Sí, sí, sí. Desde ahí, esta semana, está terminada la campaña. A ver, a mí no importa. Mira, aquí tenemos la calle principal. Viene desde allá, mire. Desde allá es donde baja una, esta gran trampolina para acá. Yo ahí es donde voy a dar el show. Acapado, ahí no se puede. A ti es que lo fui dejando, alcaldía municipal de Paraíso de Osorio. Lo que me estaba cortando la vez pasada el señor. Y aquí me dice, mira que el chico dijo, aquí no hay gente malilla. Porque no lo dejamos que entre. A lo mal lo dicen. Allá vienen subiendo, los mandamos a casar. Ella, que aquí no dejamos que entre. Está bueno, ella, porque ella tiene que proteger. Todo lo que ha hecho, me lo voy a poner a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver tampoco. Así que cuando sepa ya que ya vaya a venir a Chalca, para ahí todo, sobre. Ya saben que aquí es la alcaldía. Por allá se entra. Y un poquito chiquito después de iniciar a tomar las gallinitas. A comerse una gallinita. A darse una paseadita. Es frío. Vea que aquí es en la noche frío, mamá. Hace frío, dice, porque estamos en bastante alta. ¿Por dónde se viene? Viene usted, se mete por. Quiero ver la carretera que va para el aeropuerto. Así sale como que va a ir a San Marcos, da la vuelta así. Se mete como que va para Santiago Texacón. Y ahí empieza, sobre todo, la carretera para los Marames. Que va a pasar por San Luis de Pezolte, San Juan de Pezolte. Hasta el final ahí se va a ir paraíso de Osorio. Después de, como te dije, que llamaba el pueblecito. Que pasamos de último. Vamos al que me dijiste que ya había ido. Para acá ya. No. El que te dije que había venido. Donde compramos el agua. Ay, qué pas malo. Esto piso quiere que hay. Como no se arca, parece que no le está la mente. Bueno, hay un pueblito antes de venir aquí a Paraíso de Osorio. Y este ya es la marica para el superhízo. Mira, hijo. ¿Cómo se llama el pueblito que está antes de llegar aquí a Paraíso de Osorio? San Miguel. San Miguel. ¿De San Miguel? ¿De San Miguel? ¿Usted es lo que va a estar ahí? ¿Qué? Sí. ¿De San Miguel? ¿Qué tal, amor? ¿Va a ir a poner ahí? ¿A dónde dormir la gente? Pepepepe. Mire, y aquí no hay dónde quedarse a dormir. Que si yo no me voy a regresar a San Salvador, no hay hospedaje aquí. ¿Y hospedaje de hospedaje? Y así como... ¿Está con usted? Ay, no, está con usted. ¿Y aquí usted no me puede dar aquí... ¿Dónde dormir? No, yo no tengo casa. Arquilando estoy. ¿Y en la casa de alquiler? No, porque hay muchos, no cabe, no cabemos. Niño, yo voy a dormir en el suelo, no me voy a quitar la cama. Le voy a enseñar cómo se tuerza en la mazorca, en la limpa. Sí, no, sé que son un montón en la casa, entonces no cabemos. ¿Y en el suelo se puede caer? No, pues no, oigan, lo voy a decir. Aquí toda la gente es bien chistosita, tiene ahí un... ¿Pero ir allá? ¿Pero ir a la gente? ¿A qué reír la gente? ¿Qué te de? ¿Ya voy a llegar? Voy a hacer pupú para mientras y después regresa. Bueno, ya te voy a dejar que ya lo dejo así porque yo voy a empezar un show. Aquí va la tesis de Paraíso de Osorio, miren con esta vista de onda, miren, por aquí esta vista bonita, miren, de allá, ponme aquí más y aquí para que te vea yo así. Vea que la que foto así, 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 así. Aquí es Paraíso de Paz, el lápiz de Osorio en el Departamento de la Paz, en El Salvador. Good Pais. Buenas. Buenas tardes.